Aquí tenemos el micrófono que me he comprado. Bien, pues... Vamos a ver... Me ha costado solamente 15 euros. 14,99 euros. Y aquí lo podemos ver con más detalle... Pero bueno, vamos a ver... ¿Por qué lo vemos aquí? Si me ha llegado hoy... Me ha llegado hoy, así que vamos a verlo ya directamente. Vamos, vamos a verlo. Hola, ¿cómo estás, eh? Pero, hombre, no te subo. Hola. Están mis sobrinas. Que están aquí a ver si me dejan hacer vídeo. Pero bueno. ¿Verdad? Se va a llevar todo protagonismo. Yo. Espérate, espérate. Que mi hermana va a salir también en el vídeo. ¿A que sí? Espérate, espérate. Que mi hermana también va a salir en el vídeo. ¿Ella no la ha mostrado? Canta algo. Canta tú, ¿qué le ha cantado? Venga, una de Camela, Toñi. Cántale. Bueno. Sueño contigo. Que me ha estado. Ya. Que tú te vas a creer que esto no lo voy a subir. Lo voy a subir, ¿eh? Tú dame a conocer que es más famosa. Ea, eso. Venga, que sí, que sí. No, yo no voy a cantar. Eso ya lo saben, que no voy a cantar. Ella canta mejor que yo. Claro. Pero eso tiene que ser, eso es el caché. Tú todavía... Yo estoy esperando a ver si se van y me dejan hacer vídeo. Es que ya vente, ¿eh? Vente con tu tío aquí y verá como al final estás famosa. Tu niña va a salir igual de cantante que yo. Ella ya mismo se pone a cantar. Bueno, nosotros nos vamos. Te dejamos el vídeo. Adiós. Ea, venga. Hasta luego. Venga, que os vais porque queréis, ¿eh? Sí, sí. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos adelante con el vídeo que os quiero mostrar. Vamos a hacer un vídeo sobre un micrófono que he pedido. Porque estoy ya harto de esto de grabar con el móvil. Y que cada vez que cambio de plano, cambia la voz. Bueno, entonces me he pedido un micrófono. Os lo voy a enseñar. Bueno. Aquí lo tenemos. Nos viene en este paquetito. Y... Esto me parece que trae un nombre fácil. Viene en esta mochilita. Muy apañada. Que sepáis que vienen dos metros de cable. Ahora si queréis verlo, lo medimos para ver los dos metros de cable. ¿Eh? Primeramente nos viene con esta conexión. Supuestamente con esta conexión lo enchufo al móvil que yo tengo. Y debe de funcionar. El micrófono. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Vamos a quitarle la almohadilla esta para que lo podáis ver. Que yo creo que esto se quita bien. Creo. Bien. Esto es el micrófono por dentro. Sin almohadilla. Aparte de esta almohadilla. También trae la pelusa. Para el viento. Viene aquí un pequeño manual. Con los tipos de conexiones que tiene. Tipo de conexiones. Esto es un mini USB. Que esperemos que esto sirva para. Mi cámara deportiva. Que es para el uso que yo le voy a dar. Más que nada para la cámara deportiva. Porque quiero. Hacer grabaciones. Aquí tenemos. Otro acople. No es igual. Es diferente. ¿Veis? Y aquí vienen los repuestos. La pelusilla. Ahí está la pelusilla. Y vamos a ver qué más trae. Qué más trae. Qué más trae. Más conexiones. Más conexiones. Una almohadilla de repuesto. Y el clip. Para enganchártelo. Pues en la camisa. Yo lo voy a usar más que nada en el casco. Dentro lo ubicaré en un sitio donde. Irá incorporado en el casco. Entonces yo iré grabando. En la moto. Incorporaré la cámara de acción en la moto. Y. El micrófono. Pues dentro del casco. Y entonces podré locutar. Lo que yo. Vaya diciendo. El clip. A ver si quiero enfocar la cámara. Venga enfoca. Enfoca ahí. Ahí. Esto lo metemos aquí. Ahí está. Y ya tenemos para poner el micrófono. En la camisa. ¿Hasta ahí de acuerdo o no? Pues mirad. A partir de ahora. Voy a enchufar el micrófono en el móvil. No sé si tendré que. Que configurar algo. Para el micrófono. Pero a partir de ahora. En la próxima toma. Voy a hablar ya por este micrófono. Para ver si podemos. Podemos tener una mejora de audio. Bien. En estos momentos. Ya tengo. El micrófono. Conectado al móvil. No sé si. Estará grabando ahora mismo. Con. Con este micrófono. Así que ahora. Cortaré la. La grabación. Y voy a comprobar. Si. Si ahora. Hemos grabado. El audio. Desde el micrófono. Primero voy a hacer una prueba. Así. Probando. Espérate que mi hermana ahora. Se ha asomado ahí a la ventana. Ahí la tenemos. Haciendo protagonismo. En fin. Bueno. Vamos a ver. Dejadme un momento. Que vosotros no vayas a notar este momento. En el que voy a cortar esta imagen. Y os voy a confirmar si estoy grabando desde el micrófono. Bueno. Correcto. Acaba de grabar desde el micrófono. Hemos comprobado que el audio ha cambiado. No me gusta mucho. Me parece. Suena como muy bronco. Ahora mismo no sé si estará sonando bien. Porque he notado que había como una turquesita. Un protector que tenía flojo. Entonces lo he apretado. Y no sé si ahora se notará la diferencia. Como podéis apreciar. Yo me estoy alejando. Ya podéis. Haceros una idea. De. El alcance que tiene el cable. Que lo veis. Entonces. No me varía. El. Sonido. Lo que. Si me di cuenta. Es que no debo de hablar muy harto. Porque si hablo harto. Entonces lo que hace. Que distorsiona un poquito. La voz. Es lo que he dicho antes. Que no me gusta mucho. Del micrófono. Que. El micrófono que ya trae integrado. El propio móvil. Graba con más nitidez. Que este micrófono. Pero bueno. Quiero probar este micrófono. También. En. En mi cámara. Deportiva. Tipo. Tipo GoPro. Lo que pasa que no es una GoPro. Es. Otra más económica. Y. La finalidad. Que yo quería. Tener con este micrófono. Era. Que. Quiero hacer grabaciones. Desde mi moto. Con el casco. Entonces la GoPro. En el casco. Y el micrófono. Dentro del casco. Lo que pasa que. Lo que os he dicho antes. Mientras más cerca. Está el micrófono. Más distorsiona la voz. Es lo que os. Quería comentar antes. Que es lo que no me gusta. Que distorsiona un poquito la voz. Lo podéis comprobar ahora mismo. Ahora para que podáis. Diferenciar. El micrófono. Al micrófono interno de la cámara. Lo voy a desconectar. Bien. Acabo de desconectarlo. Y este es el micrófono. Interno del móvil. No sé si a la vez. Que me voy alejando. El sonido va cambiando. Vale. No sé si se aprecia. Ahora que me he acercado un poco. La voz. Esto. Os vuelvo a repetir. Que son pruebas. Que yo estoy haciendo. Y estoy aprovechando. Para subirlo. Y que vosotros. Podáis ver también. Cómo funciona el micrófono. Otra cosa que quería decir. Es. Que no sé si poniéndole la pelucilla. Voy a mejorar la voz. Así que vamos a probar ahora. A ponerle la pelucilla. Esta de aquí. Vamos. Que esto lo voy a probar ahora mismo. Poniéndole la pelucilla a esta. Perdón. La pelucilla. A ver si mejoramos un poquito la voz. Con esto. Bien. Acabamos de poner la pelucilla. No sé si habrá. Una mejora. Del sonido. Vuelvo a hacer el mismo sistema. Me alejo un poquito. Lo que me permita el cable. Los dos metros. Y nada. No sé. Yo aquí estoy hablando. Y estoy viendo a ver. Cómo. Cómo es el sonido. No sé cómo lo veréis vosotros. Nada. A ver. ¿Qué opináis? Y nada. Voy a escucharlo yo ahora. A ver cómo suena esto. Bien. Ahora he probado. En bajarme el micrófono un poquito. En vez de tenerlo tan cerca. Tenerlo un poquito más. Alejado. Porque lo mismo. El. El acercarme el micrófono. Pues hace que distorsione un poco. No debería. No debería de distorsionar. Pero yo. Francamente. No me gusta el sonido. Como lo está haciendo. No me gusta. Tampoco han sido 15 euros. No ha sido tampoco un dineral. Y os vuelvo a repetir. Que. Cuando lo ponga. En la otra cámara. A lo mejor. El sonido. Cambia. Porque. Lo mismo. La forma de recesionar el sonido. El teléfono. Hace que suene. Así de distorsionado. Para mi parecer. Suena un poquito distorsionado. Pero bueno. No me quiero enrollar más. Os voy a enseñar un poco. En el ordenador. En el ordenador. La. Ficha técnica. Entre comillas. Del micrófono. Para que. Os hagáis una idea. De lo que. Lo que estamos comprando. Bien. Pues ahí pone. Micrófono de solapa. Con parabrisas. AGP-TECH Z012 Lavalier. Micrófono. Omnidireccional. Con tres adaptadores. Dos metros de cable. Para smartphone. PC. Videocámaras. Y color negro. Supongo. En videocámara. Yo. Más que nada. Los quiero utilizar. Para la cámara deportiva. Y ahora mismo. Vamos a ver. Si. La conexión. Esta. Supuestamente. Esto es una conexión. Mini. Puerto USB. Y lo vamos a comprobar. En la cámara de acción. Bien. Aquí tenemos la cámara de acción. Ahora mismo. No estoy grabando. Con el micrófono. Vale. Ahora mismo. Estoy grabando. Con el micrófono. De. Móvil. Yo digo esto. Para que sepáis. En todo momento. Con que estoy grabando. Y con que no. Y lo que os he dicho. Yo os quiero comprobar. Si. Esta conexión. Que me trae. Me vale. Para. La cámara. Y ya os confirmo. Que no vale. Esta conexión. No vale. Con esta cámara. O sea. Esta conexión. Es una conexión. De móviles. Es lo que me esperaba. O sea. Decesionado. Por dos motivos. Uno. La distorsión del micrófono. Que es evidente. No me gusta mucho. El sonido del micrófono. Y dos. No me vale. Para la cámara. Así que. Doble de sesión. Voy a coger otra cámara que tengo. A ver si por lo menos la otra cámara. Pero vamos. Yo es que. La finalidad era usarla. En esta cámara. O sea que. Seguramente. Tendré que comprar. Aparte. Un adaptador. Para este. Mini. USB. Bueno. Mini USB. USB. O. HDMI. No sé. No sé. Ahora mismo tengo. Un montón de dudas. Bueno. Espero que. Que este vídeo. Os haya resultado de ayuda. Y. La verdad. Que esperaba. Algo. Mejor. Pero. Bueno. Por 15 euros. Que queremos esperar. Te voy a comprar. Aparte. Un adaptador. Para la. Cámara deportiva. Que la tengo aquí. Así que. De momento. No puedo conectarlo. A esta cámara. Que lo sepáis. Y nada. Aquí voy a concluir. El vídeo. De hoy. Del micrófono. Y vosotros. Pues. A ver. Que opináis. Bueno. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.